Rey Mysterio se enfrenta a Damon Priest hoy en Monday Night Raw. Es el día perfecto para que Rey Mysterio tenga una historia por el campeonato World Heavyweight Champion y logre ganar oro en el próximo pay-per-view. Rey Mysterio debería enfrentarse a Damon Priest y coronarse como nuevo campeón World Heavyweight Champion. Es una decisión muy brusca, pero me gusta. Mi nombre soy Latiño y aprende tu like. Estamos aquí en la previa oficial de Monday Night Raw, señores. Tenemos a Liv Morgan también esta noche, donde Liv Morgan va a verse las caras con Dom Dom. Liv Morgan se va a ver las caras con Dom Dom. Y ella va a tener su respuesta. Va a tener su respuesta de qué fue lo que pasó la semana pasada. ¿Por qué se dio ese beso? ¿Será que ella está interesada por Dominic Mysterio? ¿Hay una relación oculta? ¿Será posible, señores? Prende tu like a la campana, señores. Mi nombre es Ello Latino. Además, señores, Sheamus va a tener un combate contra Luke Quick Kaiser. Hoy en Monday Night Raw. Y por supuesto, señores, el nuevo día. Intenta enfrentarse a AOP. Yes, 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 yes. Activa tu like. Comenta rumbo al pay-per-view. Clashed at the Castle. Junio 16. Prende tu like. Activa la campana. Tenemos en esta cartera, señores, algo muy interesante para Clash at the Castle. ¿Qué es lo siguiente, señores? Clash at the Castle. Bueno, junio 15. Arreglenme eso ahí. Junio 15. Es la fecha de Clash at the Castle. Desde Glasgow, Scotland. De Glasgow, Escocia. Donde Drew McIntyre vs. Damon Priest. Uno de los combates ya es confirmado. También Bayley Bailey vs. Piper Neum. Por el campeonato de Bayley Bailey. Confirmado. Yes. Esos son los combates confirmados. Ahora mismo, señores, creo que mucha gente ha dicho que es el momento de que Drew McIntyre por fin logre el objetivo y que se convierta campeón World Heavyweight Champion. Mucha gente quiere ver a Drew McIntyre ya ganando el oro como el World Heavyweight Champion. Y muchos fanáticos piensan que hay que jalar el gatillo, pon la música de Broken Dream Triple H allá en Clash at the Castle de su país y que Drew McIntyre se robe la noche. Claymore para Damien Priest. Uno, dos, tres, 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 tres. Damien Priest ha perdido el campeonato World Heavyweight Champion. Y Drew McIntyre es el nuevo campeón World Heavyweight Champion. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Él va a estar llorando porque es su país. Están allá en Escocia, su país. Él va a llorar. Wow, qué locura. Señores, también estuve leyendo otra noticia de que Drew... Esto es una noticia diferente. Cody Rose ha vendido más mercancía que John Cena. La mercancía de Cody Rose le sobrepasó a la mercancía de John Cena. Escuchen esto, mercancía, hablando de camisetas, gorras. Sí, Cody Rose le sobrepasó a John Cena en mercancía. Prenden tu like, atiendo la campana. Estamos en la era de Cody Rose. Chápezcao. Chápezcao.